Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, dime, dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, dime, dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Dime, dime, dime cómo te olvido, dime, dime cómo viví en tu país Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo viví en tu país Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo viví en tu país Porque sin tu amor mi corazón morirá Ahí quedó mis amigos, la tremenda presentación de los Reyes Locos de Nueva Rosita Y la tremenda presentación para Discos Marcas Diza de Monterrey, Nuevo León Regresamos con la nueva...